El objetivo que percibe la educación bilingüe intercultural es más que todo rescatar los valores culturales que el pueblo cuna posee, la historia, la religión, la espiritualidad, la lingüística, para que los niños empiecen a desarrollar sus primeros años de escolaridad y conocimientos contextualizados. Se han hecho estudios en los últimos años y se ha considerado que el alfabeto cuna tiene 15 letras. De los 15 letras estamos hablando 5 vocales y 10 consonantes. La oralidad ha sido elemento transmisor importante en todos los ámbitos de la sociedad. Y ahora en los últimos años sí hemos notado una merma, pero de todas maneras está una discusión grande que si vamos a la escritura que estamos ahora proyectando, estaríamos perdiendo realmente la oralidad. Y ahora hay que saber cómo balancear para que el cuna pueda desarrollar la oralidad al mismo tiempo y pueda desarrollar la escritura al mismo tiempo. La mujer cuna es fundamental para nosotros en la cultura cuna. También se le dice que es la transmisora del conocimiento. Si la mujer cuna no logra conocer a profundidad de su propia cultura, menos va a transmitir este conocimiento a las nuevas generaciones. Nuestra identidad más visible, llamándole esa forma la mola, quien la obtiene, quien la hace, quien la lleva, es la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!